Hola amigos, miren, estamos aquí en el lago y agarra este pescadito ahorita este pescadito está pescado estamos pescadito acá en el lago estamos en el lago y aquí está el primero venimos a hacer una pescadita acá a ver qué tal va en esta mañana y ya está el primero quiero agarrar unas tres porque estas son bien ricas bien frititas están riquísimas estas bueno, gracias amigos bendiciones y seguimos en la pesca Gracias.